Marcelo Gallardo se encuentra muy preocupado porque otra de sus jóvenes promesas tendría rumbo a Europa. Se trata de un jugador que es considerado titular para el muñeco con Ikei que cuenta con para afrontar los partidos importantes de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Estamos hablando de Gonzalo Nicolás Martínez, el Piti, el 10 del Rívar Plate, estaría siendo tentado por el Sporting de Lisboa, según la prensa de ese país, el club portugués, estaría dispuesto a pagar la suma que sea necesaria para hacerse con el jugador. Hace poco se conoció la suma de 15 millones de euros que está dispuesto a pagar el Sporting por la cláusula del jugador, para hacer las negociaciones correspondientes con las directivas del club millonario. Marcelo Gallardo, quedó bastante golpeado con la salida de Sebastián Driussi, y es por eso que ahora le implora al Piti que no se vaya.